¡Suscríbete! 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 ¡Ya ves! Lo que no sé es si estaremos en el di... No, está muteado ahí. Esta que ya me ha desmuteado. ¿Tú ibas a entrar adentro o...? Joder, espera, me voy a entrar aquí. No, ya estoy aquí arriba un momento. Si puedo... ¡Uy, hijo de puta! ¡Que se te va a dar coño! Me da yo sola con el... Ahí tengo piedras. ¿Quién es? Para solicitar la baja, tendrás que enviarlo. Lo que no sé es si tienes que... No, como te lo ha mandado dos veces. ¿Cómo? Que como te ha mandado el desto dos veces, no sé si... Espérate que me he puesto algo. No. 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 Si pongo las luces, que tengo que poner luces. Luego se lo pasas. Si. No he cogido balas. No. No. Bueno, no hay muchas, eh. Las pocas caen. No, pero tenia yo unas pocas en la taquilla. Ah, no, esas te las he cogido yo. Bienvenidos a la taquilla. ¿Por qué? Es mi taquilla. Me tengo que poner un codeló. Mi taquilla porque no me roben nada. Uh, me estoy picando a, eh. Que le voy a poner un codeló para que no me roben nada. Te las he robado yo porque son las únicas que he visto ahí. Digo, va a ver. Y me las he llevado yo. Y me las he llevado yo. No sé, lo sé, soy una... Compartimos todo. Voy a ir a poder escuchar. Voy a acercarme a ver que el coche lo tengo. Ahí. Es que no me veía balas. He visto ahí, digo, como adjudicadas. ¡ging, etc! Tampoco te creas que tengo muchas Tengo 25 solo Ven aquí el lobo Como ha venido antes Tú que vas a atar la madera Que tú vas a atar la madera Que marca el coche Como no lleva caravana Si te vas o pierdes Pero de todas formas desde que lo miramos Hasta ahora ha metido un buen subidón Que desde que no lo miró Estuvimos mirándolo Que desde que no lo miró hasta ahora Que han subido un montón Porque antes serían más baratos Y tampoco hace tanto Lo que pasa es que claro Si tú estás pagando igualmente Y te tardan un montón de tiempo También en darte una prueba o lo que sea Pero bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero al menos si intenta aquí una higiene Pues ya te la puedes hacer ahí Espérate, que no se escucha el juego ¿Eh? ¿No se escucha el juego? No Y ya pues el mío No lo sé si se escuchará Sí, el tuyo sí Como tengo puesto lo de la música para el euro Vale, lo tengo puesto de otra manera que a ti A ti te captura el micro y la A y el escritorio Todos los sonidos O sea que ya no podría escuchar música, ¿no? Bien, vamos a ver ¿Dónde está la pelinaja? ¿Dónde está la cocina tomando el sol? ¿Dónde está la pelinaja? 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 Ya está casi a un cuarto Madre mía Madre mía Madre mía En busca de piedras. 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 Vale, aquí escucho ya uno más. Sigilosamente. Uy, mira dónde está. Escúchame, se escucha muy cerca, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ah pues no se puede tiene una puta tela aquí a tomar por culo es que escucho mas por ahí sabes la bala son fragmentos de metal y esta 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 Creo que por ahí fue ese primer bloqueado. A ver si se sienta por ahí o por otro lado. Hostia hay un bot ahí. Pero el coche no se lo debe dejar ahora. Aquí no. Aquí entonces no, deja, deja por otro lado. Bienvenidos a mi canal. Jodas que voy a tener que ir a botar todos de este para encontrar el coche. ¡Ay mi coche! ¿Dónde está mi coche? ¡Ay mi coche! ¡Ay mi coche! No lo he marcado, pero lo he dejado por aquí. Aquí está la carretera. Aquí está la carretera, ¿no? Sí. Entonces tiene que estar por aquí. Por aquí. Tiene que estar por aquí. Joder, por abajo. Mira, por abajo. Por aquí. A ver si se... No se veis que está quemado. Me he lembrado la han robado el coche, ¿no? A un bot. Es que hay que ir. Ahí está el bot. Martín Pint. Mi coche. Bienvenidos a mi canal. ¿Dónde está el coche? O sea aquel de ahí abajo. ¿Qué es este? ¿O no? ¿Dónde deja el puto coche? Nickbot Dice Si queréis saber los comandos disponibles Escribir comandos No jodas, colega Ahora diré que está por este lado Porque he venido por aquí O sea que Tiene que estar Por estrada aquí Hostia el puto lobo El puto lobo con la mala hostia que tiene En G7 Vamos a ver ¿Dónde deja el puto coche? Si es que no puedo estar muy lejos de aquí Quizá Por aquí La carretera Míralo Ay Dios mía ¡Ay Dios mía! La necesidad arriba Vamos a meter esto aquí No, tú para acá Tú fuera No, 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 tú para acá No, 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 tú también Aquí Vale. Vale. Bueno, pues voy a marcar aquí el coche, ahora ya estoy vacía y me voy a ir a buscar más piedras. Está bloqueado, la puya. La pelompida. El interruptor. Ya, ya, pero no hace falta que metas esos berridos. Vuelta lógica, vuelta lógica. El interruptor son 20 de chatarra. Había visto el descampado aquí con un montón de piedras, ya ahora, ahí abajo. ¿Dónde estás? Aquí. Y no. Y por aquí había un bot. Un interruptor. Esto ya lo tenemos, la cámara ya la tenemos. Que no sé si se habrá ido, pero estaba por ahí. Esto también lo tenemos. De aquí nada. Buah, de aquí nada. En las últimas, pero bueno. En cualquier momento se estropea. No podemos ir con nada. Esto ha prendido. De aquí había un bot. Esto lo tenemos ha prendido. Los pepos de momento nada. Los pepos no. No, los pepos de momento no. No, tenemos algo de pepos que no. El horno ya lo tenemos. La motosierra. La motosierra sí que haría falta. Vale, para que se vea. Pero ya no está. Ah, ya no me he quedado sin. Ya no hay... ¿De qué? Chatarra. Joa, eh. Te ha gastado toda la chatarra. Es que había aquí antes un bot que ya no está. Joder, pero coño. No. Sobra ha ido. Hacer la siesta. Sobra ha ido. Hacer la siesta. ¿Está? No. Madre mía, cuánta piedra hay por aquí Guau, pero está ahí al pico Está, mírame y no me toques Dos o tres picas Y se rompe No puedo ir para el coche porque ya esto mucho más ya no aguanta Pero se joden rápido Sí, bueno, pero se pueden reparar Ya, ya No, que también llevo bastante picado, ¿no?, pero... ¡Ay! No ves el daño que te hace el puto cactus, ¿eh? Sí No sé, creo que antes duraban más ¿Qué te ha dicho tu madre de San Ramón? ¿Que si no se ha ido bien? Sí, sí, que sí, hemos salido los cuatro, el hecho que sí, que hacía buen día y eso ¿Por qué te ríes? Por nada ¿Que no te lo has pasado bien o qué? Yo me... ¡Oh! Me duele... Tengo hasta agujetas Que no veas ¿Está bien? Sí, sí Tengo unas agujetas Que no veas Vamos para casa Y ya Me iba a explicar lo de... Seguro, pero digo... Paso Ya ¿No va a decir que todos los pasos nosotros? ¿Verdad? No es ninguna mentira No es una mentira ¿Qué es que llame a la chita o...? ¿Qué es que llame a la chita o...? La carzal No, Tassandra, eres tú ¿Cómo estás? ¿No eres tú? Oh, me he hecho la besa, milita. No se te escucha. ¿Has cogido la arma? Vale, las armas, debajo de donde pintamos las cosas, hay una caja, meten las armas ahí y cuando tengamos unas cuantas las reparamos. Para no mezclar las cosas de arriba que ya están arregladas. Otro, hay otro, hijoputa. Dos. Hijos, puta. Hijo de puta. Mamonazo. Yo he bajado a matar a uno y después había otro. ¿Dónde se ha dejado el arma acá? ¿Dónde se ha dejado el arma acá? ¿Dónde se ha dejado el arma este? Igual a soltar el quinto coño y no se ve. Esos suelen darte pistolas. Ya las pistolas ya... Si las coges las reciclamos, pero otra cosa... Ya. Uf, qué sueño me está entrando, tío. ¿Y eso? ¿La pastilla? Bueno, lo sé. Podría ser. ¿Cuándo te la has tomado? Cuando hemos desayunado. Claro, ¿te tomas el día hace pan de cinco o no? Sí, pero un poco de la noche. Día hace pan de cinco y ahora me he tomado el de un gramo de... ...el hora hace pan. Ajá. ... ... ... Gracias. ¿Dónde vas? Ahí tienes un montón de piedra, de metal, de azufre... Vale, a ver, ¿has dicho dónde...? ¿Aquí, no? ¿Qué? ¿Aquí, no? Sí. Vale. 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 No sé cuántas te saldrá a ti ahora, pero... A ver qué vuelvo aquí... Bienvenido a mi canal. Están apuntando todas con... No sé cuántas tantas... Vale. Vamos a ver, me han dicho que aquí las armas las pongamos... Ah, espérate. Tengo ahí más cosas para... Vale. Esto es para reciclar... Y aquí... Puede ir para ver otra vez. Porque... Tengo todo esto para aquí. Y no me cabe nada más. A ver... Esto está vacío... Los tubitos y todo eso ya para reciclar, ¿no? Sí. Muy buenas Logan, ¿cómo estamos? Pues mira, aquí andamos con el Rush, montando la electricidad. Si no ratita se enfada, que se choca con los muebles, dice. ¿Eh? Yo me enfado, porque me choco con qué? Con los muebles de la cocina. Choco con los muebles de la cocina. Choco con los muebles de la cocina. Choco con los muebles de la cocina. ¿Estás muteado o no? Igual sí. No, no estoy muteado, no. Yo te escucho, ¿cómo vas a estar muteado? También es verdad. Choco con los muebles de la cocina. Digo yo, ¿eh? No, no. No, no, no. No, no... Vale, esto necesitamos... ... Ok, ok. a la famosa que en un caso conseguimos subir ¿cómo se puede ser tan torpe? ¿por? ¿por no puedo subir una simple escalerita? pues por eso básicamente imposible ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? pues no y la gente ahí ves que la sube y tú dices con una facilidad vale vale a ver tengo un lanzapepos también los chismitos esto ya no hace falta ¿no? ¿azules? los chismitos? no es esto de luz los bloqueadores es eléctrico no, eso no ¿y el ordenador también lo quieres o no hace falta? no, el ordenador no ¿y la escalera? tampoco 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 ¿no? tampoco Vale Vaya voy ¿Has visto toda la piedra que hay? No sé si necesitas más, más metal, más... Cámara azul, el botón ¿Y qué? No, no hablo solo No, no hablo solo Ay no, esto no, esto no, esto no No se va Ay, voy a reparar el alma esta Ah, no sé cómo hacer, no puedo reparar el alma No sé cómo se hace Ah, ¿tienes metal? No, me dice que no sé cómo se hace Ah, pues te lo tienes que aprender Claro Pero ya me la prenderé A ver, a coger Ah, mira si tienes aquí un ordenador y todo Mayday, mayday Bueno, ¿qué? ¿sigo buscando piedras entonces? Sí Lo he dicho Lo he dicho, me debe llamarme La tita me voy a llamar a recoger piedras No sé cómo se hace No, no, no No, 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 no Bye No, no, no Qué listoso es ¿Eh? Que voy a coger el coche pero no coge el combustible Ah, bueno, está bien eso ¿Qué es genial? ¿Todas las cajas? Yo te digo, yo hoy se veía súper bien, ¿eh? La pista es de arriba, de San Ramón Sí Sí, sí A ver si mañana... Coño, se ve igual A ver si llega a los 9.000 Y plantamos tela ¿De qué? Tienes que plantar 9.000 Sí, va a poder hacer ¿Puedo hacer? ¿Ah? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Ah? ¿Puedo hacer? ¡Gracias! 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 ¿Mañana no harás falta estar falmeando? ¿No? No... Me da frío ahora... Uy... Puta... Condico, estabas ahí, ¿eh? Creo que por ahí veo algo. Ahí al fondo. En el desierto. Bueno, no sé si son piedras o... Pues de la decoración. Voy a dar una vuelta más tonta. ¡Vamos! 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 No, no, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, la ley! Se voy a sogar a metir. El oso. El oso y el jabalí me tienen contenta. Los mato, pero como no tengo cuchillo, pues no puedo descuartizarlos. Muy buena, Bea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Muchas gracias, Bea, por esa ride. Se agradece un montón. Ole, ole, ole. Muchas gracias, Desmotorre, por el follow. Se agradece. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, eh. Muchas gracias, de verdad. Se agradece un montón. Peque, ratita. Hola. Hola. Ahí te dejo a esta pequeña gente. Muchas gracias. Se agradece un montón. De corazón. ¿Cómo estáis? Pues mira, estamos aquí jugando un ratillo. Hemos empezado un poquito tarde, porque... Ayer a última hora de la tarde me mandan un email de Mafre. Habíamos contratado el seguro del piso con Mafre. Que se había dado de baja. Porque nosotros pedimos que lo pusieran trimestral. Semestral. O semestral. Sí, eh. Hacemos el contrato de Mafre. Lo pedimos que se haga semestral. Nos mandan una carta conforme se va a cobrar anual. No. Lo queremos semestral. Sí, sí. No te preocupes que lo vuelvo a enviar y lo rectifiquen. Me lo vuelven a cobrar otra vez anual. Hicimos por el banco. Volvemos a llamar. Oye, que... No te preocupes que te lo vuelvo a arreglar. Eso es el 1 de octubre. Y ayer me mandaron un mensaje que con bonos ha cobrado anual, automáticamente he mandado de baja. Y digo, actualmente no tengo seguro. Entonces hemos ido esta mañana a Pelayo, corriendo, para que nos hagan el seguro. Y como lo habíamos hecho el seguro también de salud con Mafre, lo hemos dado de baja. Y lo hemos hecho todo con... Lo hemos hecho todo con Pelayo. Y nos sale más barato. Y cuando íbamos a hacer el directo nos han llamado que si podíamos acercarnos a firmar... A ver... Llevamos una temporadita también con la luz... ...con problemas con la luz... ...con la luz igual. Mi empresa ha cambiado de banco, teníamos la caixa... ...y ahora ha cambiado a BBVA. De BBVA. Y lo mismo... Entro en la página de Endesa, hago el cambio de cuenta... ...me lo siguen mandando todos los recibos por la caixa. Si ya no tengo ese número de cuenta. No es que tampoco lo puedes pagar, porque hasta que no se devuelvan... Ya, pero es que yo no puedo ir a la caixa a pedir que lo devuelvan porque ya no tengo cuenta en la caixa. Bueno, pues cuando se devuelvan entonces lo pagaremos. Claro, luego tendré que pagar 3 o 4 recibos de un tirón. Ay, 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 ay. Y es que todas las compañías estas, cuando empiezan así, dan un asco, que bueno, veas. Que entré en Aguas de Barcelona e hice el cambio de domiciliación del banco, ningún problema. En Vodafone, lo mismo, ningún problema. Coño, tan difícil no es. Han mandado el recibo, se ha devuelto, pues vuélvelo a pasar por el sitio nuevo. No lo vuelva a pasar por el sitio viejo otra vez. A ver si me ves coño. ¡Ay! Es diferente, ¿no este patio ferroelvario? ¿Qué? Es diferente, ¿no este patio ferroelvario? Sí, hay varios distintos. Aquí no hay bots, ¿no? En el patio ferroelvario, sí. Lo que no sale es caja. No sé, sale la central nuclear. En este mapa sale la central nuclear, no sé por qué. Ah, vale. Salta, gilipollas. Serás tonta. ¿Quieres saltar? Madre mía. Lo que tiene es cajas verdes encima de las grúas. Ya, ah, eso sí. Y en el edificio donde subimos las escaleras debajo, hay una entrada que tiene cajas verdes. Sí, pero las grúas me dan miedo porque como ves que eso no es coño. Y... Y ahí tienen los bots, los dos amigos que salen siempre. Ah, los amigos... Vamos... ¡Hala! Me he tirado algo por ahí. Aquí. Venga, ¿dónde están? Se están en la otra agúa. Bueno, pues me voy a ir a reciclar ya, eh. Bueno. Bueno, pues me voy a dar la que es también. ¡Uy! Uy, bueno, bueno mal. Qué susto. Qué susto. Espera si, me voy a cagar primero a los bots. ¡Oy, va! No me están disparando. Pero a ver Amadecanta Coño A ver a que me hubiese dejado por ahi Uy, el bloque de carga A ver, que tengo por aqui Vamos a ver Vamos a ver No hay nada ya Voy a por la otra guba Que creo que es esta Si, ha marcado el coche Por si me acaso me mataran No hay donde lo tengo Aquí no hay cajas verdes El agú No hay cajas verdes No hay cajas verdes No hay cajas verdes ¿Voy a vivir o no voy a vivir? No me da tiempo ponerme una ¿Vas a vivir o no vas a vivir? Que te has caído de la grúa Si Para variar No, no Va a ser que no Va a ser que no Bueno Matado por caída Bueno Bueno Menos mal que marca el coche Vamos a ver Vamos a ver A ver Pasa donde lo tengo Que agua, en pelotillas A veces sí, a veces sí que Se levanta Pero bueno, quería levantarse A ver, azul, azul, azul El amarillo creo que era No, el verde Es para allá Madre mía, aquí sin nada, ¿sabes? Me voy con la piedra, por si me sabe Has venido la gasolinera, ¿verdad? Sí, me he dejado algo Llevo ya dos o tres días que vengo y me encuentro cosas aquí Y ahora me he encontrado una cuerda en el suelo y un refuerzo de boca en el suelo que yo no lo traía ¿Me estás llamando que lo estoy dejando yo? Yo no te estoy llamando nada Pues no sé No tengo ni idea Que me voy a tragar Espero que no hayan spuneado Me espachurre de la grúa Oh, radiación No, no, no No, no, no Mira, 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 mira Pua Estoy más muerta que viva Entré con el coche, pero como para ver la dirección aquí No, que vaya, hay la dirección Ya estoy muerta A ver el coche, donde está Vamos con el ataje de la dirección Porque aunque entro con el coche Vamos con el ataje de la dirección Yo también voy a... En pelotas Vaya por Dios Que me he dejado cosas ahí en la gasolinera Qué mala que soy Berto-115 Bienvenidos a mi canal Voy a dejarlo hasta arriba Si ahora hay acción, me puedo poner este charquito a mí Pero para qué quiero cinco, aunque me lleve una ya tengo bastante Quiero una Quiero una Solo quiero una Cuatro en escuartos Que pintas, por Dios Y a ver si así no tengo radiación Y me voy a llevar el otro Pues si las moscas No hay de radiación Y me voy a buscar la mochila que me la van a quitar Como que yo Puedo volver un poco de vida Ya está Lo necesito justo para ir a buscar... Las cosas Te necesito justo para ir a buscar... ¡Sal! ¡Sal! Ya me está tirando cosas ¡Hala! ¿Qué? ¿Te ves divertido? Que eso te puedo dar con una piedra No tengo nada más ¿Qué tal? Que eso te puedo dar con una piedra ¡Coño! Que me voy a buscar el cuerpo, que me lo van a quitar ¡Wow! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Que yo solo tengo una piedra ¡Coño! ¡Coño! Puto mapa Los cojones Ahora Vale, voy a buscar a A la aventura Mi cuerpo Con una piedra A ver si no hay radiación Si no me pone el traje ¡Ay! ¡Ay! Y ya nos vamos a tardar mucho, ¿eh? Porque ya son las dos y media y hay que... No Preparar la comida Preparar la comida Y habrán spawneado los bots Y cuando me vea Y cuando me vea me van a acribillar Hombre, no se ven de momento Quedo por aquí Quedo por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si me he caído por aquí De abajo no me he caído De abajo no me he caído Joder ¡Hijo puta! Que sigues tan... Me cago en su puta madre Que susto madre El cabrón ¿Pero dónde está mi puto cuerpo? Si está por aquí Joder, encima no tengo ni una puta alma que tiene que estar por aquí y no está aquí el cuerpo no ha desaparecido tan rápido no está por aquí porque tampoco veo la mochila no creo que haya caído ahí arriba no ¿dónde está mi cuerpo? supuestamente está aquí pero no lo veo y ahí tampoco está y ahora ha desaparecido tan pronto muy buena Ripper ¿cómo estamos? ¿qué entusiasmo le pones por Dios? ¿a que sí? sí, sí no veo mi mochila y supuestamente estoy encima no creo que haya desaparecido tan rápido no puede ser esto ya lo tiene todo es que encima que están los posts ahí ¿cómo subo? porque a la que suba me van a ver es que encima me he caído no veo la mochila ni nada la que suba me van a ver ¿no? que no veo la mochila ni nada pero no sé si no lo voy a ver no veo la mochila ni nada no veo la mochila ni nada No veo la bachila Vale, están todas reparadas Hijo de puta Que no tengo arma, cabrón Vale, ahora me voy Pues que tampoco veo la mochila ni nada Armas Que si, que si, lo que tu digas Bueno, si esto por aquí Voy a probar a ver Me va a matar el co puta del bolso Vale, suelta la linterna Vaya tela Ah, la ha tomado por culo Esto ya está He perdido la mochila Has perdido la mochila Si, no la veo por ningún lado No creo que haya desaparecido tan rápidamente Pero bueno Aquí está la piedra Pero es que Estoy mirando a ver si la viera Mientras estoy aquí Me moribunda Pero es que No la encuentro por ningún lado Y la última ura Que se hubiera sido esa Pero bueno Y me suena a su vuelta Ah Voy a guardar el coche He perdido ya el río ¿Qué le vamos a hacer? ¿El coche lo has guardado tú, cariño? El pequeño, sí No, el mío No, el tuyo, ¿no? Hasta aquí Mira para atrás A ver si me ya podemos hacer un salgón a metrillo o algo ¿Qué? Que de mañana le hacemos un salgón a metro O una petro Ahora hay que ir al metro primero ¿Al metro? Sí, para buscar armas O sea, balas y todo esto Vale Vale Y esto Y cara de box y todo Madre mía Ahí colgada Da un poco de mal rollo eso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad No mola mucho, ¿eh? Uff Que va, que va No me gusta Da mal rollo eso ahí ¿A ti te gusta? Sí Por eso lo he puesto No, a mí no me gusta ahí Por eso los animales ahí con la cabeza ahí cortada Animalitos La mochila la dejar ahí Voy a totar tampoco No tenía mochila No tenía mochila Has perdido el arma, ¿no? Es que puedo ir a intentar a ver si lo rojo, pero es que ya no lo he visto antes Porque es en modo admin y ya está Más que nada Más que nada por el arma Sí Bueno Cota aquí el directo Sí Bueno Pues hasta aquí el directo de hoy Muchas gracias a todos por haber estado aquí Haciendo me acompañan Y nos vemos en el próximo Un saludito Adiós ¡Gracias!